Nosotros vamos a seguir conversando de lo que está pasando en el entretenimiento mexicano. Y bueno, este fin de semana, Ana Gabriel, pues anunció por un lado su retiro del mundo de la música y por otro lado se peleó con su público. Fíjense que esto es increíble, esto nunca había pasado en la carrera de Ana Gabriel. Ana Gabriel siempre ha sido como súper cuidadosa con su público. Es como una mujer que yo siento que nunca se ha metido en controversias. Pese a formar parte de la comunidad LGBT, como que también ha mantenido una vida discreta y de alguna manera como que mucha ambigüedad en su personalidad y todo. Por eso resulta que este fin de semana se presentó en Los Ángeles, California. Vio un concierto, eran dos conciertos si no me equivoco. Y en el primero ella se enoja con el público porque ella empieza a hablar de política. Empieza a decir que la gente tenía que ir al siguiente día a la marcha, a la marcha para que el INE no se toque. Para los que nos ven fuera de México y puedan entender esto, el presidente de México ha tenido por ahí una gran controversia y es una pelea que tiene contra una institución que se encarga del conteo de los votos en elecciones populares. Y entonces ayer hubo una marcha impresionante en el país en donde, bueno, en la Ciudad de México fue increíble. Creo que eran medio millón de personas, una cosa así, una barbaridad. Y entonces Ana Gabriel es de las que apoyaba esta marcha para que el INE no se tocara. Esto es importante para que ustedes entiendan el contexto. No es que estemos hablando de política. En realidad es para que entiendan el contexto de lo que pasa en el concierto de Ana Gabriel. Y entonces ella en el escenario apoya que la gente vaya a la marcha. Dice que es una obligación de que vayan a la marcha. Y pues provoca que el público, por un lado, le aplaudiera, pero por otro parte del público le reclamaba el que estuviera hablando y no cantando. Que se involucrara en temas políticos y de alguna manera no se concentrara en lo que la gente quería ver, que era verla y oírla cantar. Eso es lo que la gente quería. Y ella se enoja. Ella de repente toma una actitud muy, 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 muy enojada, muy molesta por esto que estaba sucediendo con el público. Y les dice que ella siempre se ha involucrado, que aunque no es política, siempre se ha involucrado en temas sociales, que por eso no ha regresado a Venezuela, que por eso nunca ha ido a Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues más se prendió el público. Además, les dijo que si no querían, entonces que si no la querían ver como ella es en un escenario, entonces que pusieran el disco en su casa y así no gastaban. Y la verdad es que sí estaba muy enojada y siento que además su reacción, no creo yo que haya sido como la ideal. Siento que al contrario, incendió más al público. Y de verdad a mí me pareció algo que yo nunca había visto en Ana Gabriel. Aunque ahorita ya han empezado a salir algunos videos, por ejemplo, de ella al lado de Vicente Fox. Vicente, que fue un presidente que marcó el cambio en México, que es cuando después de muchos años de gobernar el PRI llega el PAN y Ana Gabriel fue una gran aliada de Vicente. Y entonces hay un video donde ella está al lado de él y entonces es cuando la gente empieza a interpretar todo lo sucedido. Yo creo que el público también está sobre reaccionando. Hay videos de gente que simpatiza con el presidente de México y entonces empiezan a decir que si Ana Gabriel no está del lado del presidente, ellos tampoco están del lado de su música. Hay videos donde están destruyendo discos de Ana Gabriel en redes sociales. O sea, la opinión está muy, muy, muy caliente. El tema político siempre se pone muy caliente. Ahora, yo lo que creo es que el público al final del día, hoy es tan complejo conseguir un boleto para ir a un show, porque de hecho ella, por ejemplo, en Guadalajara, agotó tres conciertos de manera consecutiva y había pleitos y había garrones del público porque querían su boleto. Que es tan complejo salir de tu casa, ponerle gasolina a tu auto, si es el caso, poner gasolina a tu auto, trasladarte, llegar al evento, todo lo que has gastado, etc. Para que tú lo que quieres y tú lo que esperas realmente es ver a una mujer que toda su vida se ha dedicado a cantar y es lo que tú quieres ver en el escenario. Yo creo que a Ana Gabriel, que además al día siguiente se disculpó en redes sociales y escribió un largo mensaje. Yo creo que aquí también hay que entender a la parte del público. Si bien las groserías nunca serán bienvenidas, también hay que entender que ellos no se les estaba dando lo que ellos estaban esperando. Ellos no esperaban un discurso de muchos minutos de política. Ellos querían ver a una cantante. El mundo está tan dividido y el mundo está tan enojado en tantas cosas que yo creo que lo que menos se esperaba de alguna u otra manera era ver a una Ana Gabriel involucrándose en la política mexicana. Ese es mi punto de vista. Creo que Ana Gabriel también reaccionó sobre lo que estaba sucediendo y luego minutos después de haber vivido este momento para acabarla de amolar porque siento que tampoco era el día correcto ni la situación correcta porque hasta parecía un berrinche. Entonces decide comunicarle al público una decisión que ella tomó que es retirarse de los escenarios. dice que ya está cansada dice que quiere vivir su vida dice que se quiere alejar quiere disfrutar de lo que ha hecho a lo largo de los años a nivel dinero, música pero yo siento que era el día menos indicado y el momento menos indicado porque acababa de pelear con el público entonces el público siento que lo sintió como una agresión más como un berrinche más y la gente estaba otra vez muy enojada entonces había gente que le decía no, por favor, no te vayas y había gente que decía que sí, que se largue así como los de la familia peluche que se largue pues así era entonces fue una noche muy intensa muy dramática el artista en sí pues es súper sensible súper dramático para ser este tamaño de artista que es Ana Gabriel tiene que tener un temperamento o sea, también hay que entender eso a todos los que nos gusta la música de Ana y todo lo que nos gusta sus composiciones y la manera en que interpreta pues debemos entender que ese es el personaje también intenso que de alguna manera está detrás de estas canciones es una mujer muy intensa ahora, pues yo creo que sí el artista tendría que ser apolítico mantener sus posturas a lo mejor sí, este un poco en lo privado tiene derecho por supuesto a hablar porque es una ciudadana y porque tiene derecho el derecho no se lo estoy quitando lo que creo es que a nivel público esto no le suma al contrario el artista debería de estar siempre sumando público y no restando a través de justamente demostrar sus posturas políticas ¿no? el tema el tema que tocó es un tema complicado es un tema difícil entonces bueno pues así están las cosas con Ana Gabriel su anuncio por un lado de su retiro de los escenarios y por otro lado pues pelea con el público en Los Ángeles California vayan poniéndome en los comentarios de lo que ustedes opinan es la manera de que la que ustedes se pueden expresar la manera en que ustedes pueden comunicar a través de los mensajes y cambiando de tema pues en estos días Luis Miguel se hizo viral en redes sociales primero por el anuncio de que habrá una gira ¿no? hay una gira que se está preparando para este 2023 no hay muchos detalles vaya la información ha salido a cuenta gotas por ahí parece que en México no va a ser el auditorio nacional en donde se presente no será la casa donde más conciertos ha hecho y un lugar que además el público lo identifican plenamente con Luis Miguel parece que no será el auditorio nacional sino será el Foro Sol ya que a través de las cuentas de redes sociales de este recinto que le caben 50 mil personas y que es un lugar impresionante parece ser que están dando a entender que viene Luis Miguel a México al Foro Sol ¿vale? ¿vale? entonces por ahí creo que este por ahí vienen noticias luego por otro lado en su cuenta de Twitter empezó a escribir mensajes que no eran como muy comunes ahora sabemos desde siempre que Luis Miguel no maneja sus redes sociales no él no es él el que escribe no es él el que se comunica con su público a través de plataformas digitales entonces desde ahí partimos desde ahí segundo cuando escribe de que va a regalar boletos fue como pero si todavía ni siquiera tenemos la fecha ¿no? no hay fecha no hay lugar no hay nada que sepamos como que ya vas a empezar a regalar boletos desde ahí sonaba muy raro hubo otra serie de mensajes que también como que nos llamaron la atención y finalmente se confirma a través de la cuenta de Instagram de Luis Miguel que el Twitter se lo habían hackeado el Instagram no pero el Twitter sí se lo habían hackeado entonces Luis Miguel se convierte en una víctima de redes sociales como muchos famosos de haber sido hackeados aquí pues el problema viene de su equipo de trabajo que por ahí yo creo que descuidaron a lo mejor la verificación de dos pasos no sé algo tendrían que haber tenido en un error tuvieron un error al momento de estar en administrando la cuenta que como les digo es obvio que Luis Miguel nunca ha estado detrás de sus redes sociales ni de su Twitter ni de su Instagram por lo tanto sí pues estos mensajes extraños y luego fíjense nada más ahora sí que pues ahora sí que como dice el 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 refrán o la frase de Ventaneando ¿no? el que no cae resbala porque la productora de Ventaneando estaba furiosa y Yari González productora de Ventaneando empezó a escribir unos tweets en contra de Luis Miguel diciendo que cómo era posible que iba a regalar boletos para su concierto si ni siquiera sus hijos les daba dinero entonces aquí pues vaya quedó como payasa quedó como payasa porque ni el mensaje lo escribió Luis Miguel y además no porque tienes que intensiar en una otra cosa yo creo que pero bueno es la productora de Ventaneando el chiste se cuenta solo ¿no? bueno estamos en vivo a través de Facebook Watch a través de la página Alejandro Zúñiga estamos en vivo a través de YouTube Live como siempre me da muchísimo gusto recibirlos y recuerden que es bien importante el me gusta ayúdanos con el me gusta y el compartir es una de las cosas que más nos gusta compartir esa palabra es padrísima la verdad creo que todos deberíamos de compartir de alguna manera algo en nuestro en nuestro día a día y si ustedes hoy pueden compartir este programa a sus amigos de Facebook nos van a ser muy felices de verdad púchele 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 ahí el compartir y bueno vámonos con más chisme porque Belinda resulta que el hermano de Belinda salió a través de redes sociales y de una entrevista que dio por ahí resulta que sale a defender a a su hermana el hermano de Belinda pues todos lo conocemos porque en algunos momentos suben fotos en las redes sociales etcétera y bueno pues resulta que recientemente Fernando Peregrín tío de Belinda despotricó contra la cantante y exhibió los supuestos trucos que según dice su tío ella usa para sacar dinero a los hombres debido a las declaraciones los medios de comunicación decidieron cuestionar a su hermano para saber qué opinaba Nacho Peregrín ahí los reporteros le plantearon la situación y él comentó que no está enterado de los comentarios negativos que rodean a su hermana no obstante no obstante se me mostró molesto y mencionó que es normal dice después aseguró que nunca fue explotado y que tuvo una infancia tranquila y alegra además reiteró que él y todos los integrantes de su familia se llevan de maravilla durante su entrevista él dijo que no había visto lo que su tío había comentado pero pues que constantemente están inventando cosas de Belinda y están diciendo cosas diferentes con la intención de lastimar a su familia entonces el hermano de Belinda de alguna manera salió a defender a su hermana famosísima y a decir que no explota a los hombres que no chantajea a nadie que no es el modus operandi como se ha comentado ¿no? porque esta entrevista que ha dado el tío de Belinda pues lleva mucho tiempo ahí en en chisme no like llevan mucho tiempo dando como un seguimiento de las de las notas ¿no? y un seguimiento de en esta historia de Belinda y la supuesta explotación según lo que muchos dicen ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas sobre Belinda? ¿será verdad lo que su tío comenta o le crees a su hermano? ahora Belinda está retomando su carrera con mucha fuerza ¿no? la hemos visto recientemente en varios conciertos está haciendo varias presentaciones yo la veo muy 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 feliz en esta parte de cantante que yo siento que durante la relación con Christian Nodal de alguna manera la opacó yo creo que que Nodal opacó y eclipsó un poco a Belinda ella como que se dio en esta parte de él es el famoso él es el de moda cuando ella tiene mucha fama ella también es muy popular y muy querida y tiene un fandom enorme que la ama ¿no? es innegable que en el tiempo en el que estuvo involucrada con Christian como que yo si la vi apagadona como que la vi diferente como que no vi a esa Belinda tan luminosa que hoy veo ¿no? y a mí me gusta la Belinda que veo hoy me gusta verla en el escenario así como como mostrando esa parte de que ya es una mujer y con y con un repertorio musical padrísimo que tiene tiempo que no saca un disco completo sí pero ha sacado muchas colaboraciones todas le han funcionado o sea me parece que es una cantante muy exitosa entonces creo que es interesante verla de regreso en los escenarios de regreso